Con su permiso, señor Presidente, compañeras y compañeros senadores. Quiero participar en un sentido propositivo en esta propuesta de punto de acuerdo, en congruencia con la iniciativa que presenté recientemente de modificación o adición al artículo cuarto constitucional en su fracción octava, donde precisamente ponderamos la importancia que tiene el acta de nacimiento como un derecho, un derecho de los niños y las niñas en dos sentidos, uno a la identidad y desde luego el otro como un documento de que constata un hecho de vida que sirve para acciones muy importantes, no nada más desde el punto de vista de considerarlo ya como parte de la población mexicana, sino también para una serie de trámites de seguridad social, escolar y ante el rezago que hemos detectado que se vive en nuestra República en materia de reconocidos, en materia de niñas y niños que no cuentan con este importante documento, es que hicimos esta propuesta y no dejarlo únicamente a la voluntad de los gobernadores, de los ejecutivos de las entidades federales, sino elevarlo a un rango constitucional y en esta propuesta que yo hacía y que espero en las comisiones respectivas sea analizado, valorado y sumado a esta importante propuesta que está haciendo nuestra compañera senadora Ivonne Liliana Álvarez y desde luego otras compañeras senadoras, se pudiera complementar y valorar la posibilidad de esta muy real y muy importante de elevarlo a rango constitucional y en esa propuesta de esta iniciativa yo proponía que se diera por una sola ocasión y en forma gratuita este importante documento en los primeros 12 meses de vida de los recién nacidos. Con esto resolveríamos una serie de factores que inciden en el hecho de los subregistros o registros extemporáneos de este tema y que en forma ya, en forma muy muy precisa, fueron aquí comentados con ustedes por la senadora que me antecedió la palabra y la proponente, como son pobreza, como son situaciones de ubicación geográfica, ante situaciones por ejemplo en los estados que mencionaban, Guerrero, Chiapas, Oaxaca, entre otros, la distancia que hay entre los lugares de origen y las oficinas del registro civil y otros factores importantes, culturales, que con esto los solventaríamos. De tal manera que ante el hecho real de que México es signatario de tratados internacionales en favor de los derechos de la niñez y que uno de estos compromisos es precisamente para un término ya muy breve que México tenga el 100% de esta cobertura en materia de niños registrados es que nos sumamos a este punto de acuerdo y desde luego ante las comisiones donde se llevó o se destinó mi iniciativa, valorar también incluso la posibilidad de elevarla a rango constitucional. Mientras tanto yo las felicito por su preocupación ante los rezagos que tenemos de casi un 7% de niñas y niños por año que se van juntando a este rezago de extemporalidad o falta de registro y que no deja de ser una situación problemática para ellos, para sus familias y para México. Esto es cuanto, muchas gracias, las felicito y me sumo a esta propuesta.